En relación a los cambios obligados por las circunstancias ya conocidos donde el exgerente general del gobierno regional Francois Astete López se le retiró la confianza por haber cometido actos bochornosos que van en contra de la institución regional, lo reemplaza la economista María Lourdes del Castillo Béjar quien se mantendrá en el cargo hasta que se ubique un nuevo reemplazo. Aquí la entrevista. Bueno, para mí es un tema lamentable, muy externo al gobierno regional hemos tomado conocimiento el viernes en la mañana de este lamentable hecho y lo que hemos realizado como nos corresponde es cesar en el cargo al gerente regional Sí, estamos en una evaluación donde algunos gerentes sobre los resultados que estamos teniendo en la gestión pública ahorita somos terceros en ejecución presupuestal en inversiones a nivel nacional estamos yendo con buen performance y ojalá pues esta señal también permita decir que acá no podemos blindar a nadie, nosotros vamos a seguir avanzando en la manera correcta convocamos a los profesionales para que puedan trabajar Tanto nos apoya la gerente de administración y ojalá tomemos la decisión en estos días estamos a finales de mes, no puedo hacer tampoco cambios dramáticos sino cumplir con la ejecución presupuestal hacia el 30 de mes y para la próxima semana ya tomar la decisión de algún cambio que corresponda ¿Qué va a determinar o qué va a evaluar? Bueno, avance, ejecución, compromiso por el trabajo que se tiene que desarrollar en este momento tan difícil que se requiere reactivar nuestra economía y además atender la pandemia Sí, el día viernes ha sido aprobado con 97 votos el tema de la compra de las vacunas a nivel regional, ojalá se presente la posibilidad pero tengamos cuidado en este tipo de mercados tan complejos como la compra-venta de vacunas sabemos que los laboratorios serios a nivel internacional están vendiendo a escala es decir, a países que compran por lotes mayores a 20, 30 millones y un gobierno regional que quiera comprar un millón, un millón y medio obviamente estará quizás en el último lugar de la cola pero si hay la posibilidad, lo que no queremos es que hayan intermediarios que se aprovechen y quizás puedan hasta engañarnos, estafarnos fíjense, hay tantos problemas incluso en la compra de equipamientos para ventiladores mecánicos, monitores, entre otros que ha generado hasta retrasos en la ejecución en el cumplimiento de implementar camas UCI en el Hospital Lorena, que es un caso peculiar y que ya hemos hecho la denuncia, estamos en ese proceso así que tengamos cuidado, de verdad si hay la posibilidad, la alternativa como gobiernos regionales también de hacer un solo paquete ojalá, mientras tanto, siempre pedir a Contraloría, a la Fiscalía que nos respalden, antes de hacernos una persecución que nos apoyen para poder adquirir, por ejemplo, vacunas si es que es posible, desde los gobiernos regionales, con todo gusto